Argentina avanza. Desarrollo Sostenible, Seminario de Educación Ambiental Integral. Los ministros de Educación Jaime Persic y Ambiente Juan Cabandié presentaron el seminario. Está destinado a referentes de educación que llevarán los lineamientos estratégicos a 60.000 escuelas de todo el país. Inclusión y Deportes, inscripción al programa y equipo. Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo pueden inscribirse para hacer deporte gratis en clubes de barrio. Las becas se pueden solicitar en la página web del programa y equipo. Además se realizarán controles de salud a los beneficiarios. Cultura, concurso de ficciones sobre tecnología. Está abierta la convocatoria hasta el 13 de noviembre para presentar ideas de series sobre ciencia y tecnología. Se valorarán iniciativas que cuenten con perspectiva federal, de género y que contemplen la acción científica argentina. Argentina avanza.